Una mujer habría ordenado a un sicario que mate a su marido. La historia cuenta que ordenaron a raíz de esto la detención de la viuda de Alfredo Jara González, que había sido asesinado en Curuguatú. El Ministerio Público dice tener elementos suficientes que podrían implicar a la mujer, como quien dio la orden, como la autora moral de este hecho, Carlos. Así es, Santiago. Dio un giro de 360 grados este caso del asesinato de Alfredo Jara González, taxista de Curuguatú. Lo ocurrió el pasado 17 de octubre. Él recibió tres balazos de parte de un supuesto sicario que en una motocicleta prácticamente lo remató. La víctima estaba realizando actividad física caminata con su esposa y su madre a las 6.30 aproximadamente de la mañana y ahí le intercepta el motociclista y le dispara en tres ocasiones. Tras la detención del supuesto sicario en la Terminal de los Unidos de Coronel Oviedo y tras su declaración, el supuesto sicario dijo que fue contratado por Rubén Rodas y María Liliana Velázquez, en este caso de Alfredo Jara González. Hoy declaró como testigo la mujer y posteriormente por caer en varias contradicciones, el fiscal Cristiano Roy ordenó su detención. Ya está detenida esta mujer en Curuguatú y mañana sería llamado para declarar sobre el caso. Hablamos al respecto con el fiscal interviniente, abogado Cristiano Roy. La sospecha suficiente, incautamos también su aparato celular. Existe un vínculo antiguo ya con el señor Rubén Rodas Portillo, quien está prófugo en este momento. Ella misma manifestó en su declaración testimonial de que inclusive cuando tenía 19 años eran amigos, ¿verdad? Y tuvieron hace dos años, de hace dos años siguen hablando y una semana antes dice que habló también con él y posteriormente también en base a los mensajes que encontramos. Estamos investigando, vamos a pedir al juzgado que disponga el plazo de ley para poder tener un requerimiento conclusivo en su momento oportuno.